que me comprometí desde la alimentación, ¿no? Sin saber todo lo que iba a pasar después con respecto a la alimentación, ¿no? Yo ya lo empezaba a vivir, era una manera de ponerlo afuera. Y fue un trabajo increíble porque veníamos, vimos muchos pacientes durante seis meses haciendo una muestra de la población, la verdad que había mucha gente que comía de todo y la verdad no la pasaba bien, pero uno en realidad no se lo plantea mucho. Es hasta crónico, normal, habitual, tener dolor de cabeza porque me ponen la miranesa, tener la panza echada porque me ponen mucha pasta, no sé, digo tips, ¿no? Digo hasta habituales y la verdad que se le hacía, ya sé que la pasaba mal, digamos que podía detectar eso como algo más importante y le dio al médico a su consultor y lo cierto es que le hacía una serie de estudios y la verdad estaba impecable por dentro, ¿no? Alguna que otra irritación intestinal que se quiere y digamos que todo derivó el trabajo para lo que es el síndrome de colonia irritable, que muchos lo conocen, otros lo padecen y es, digamos, un poco uno de los males de ese tiempo, de cómo comemos, de la manera que lo hacemos y lo que comemos y qué calidad de productos comemos. Entonces, a partir de ahí me empecé como a copar mucho y argumenté, digamos, toda esa tesis desde un lugar de cambio de hábitos que no es fácil para nadie porque interviene la cultura, interviene aspectos emocionales de las personas y interviene también un medio, digamos, de vida, una forma de vida. No es lo mismo que esa persona que corre maratones, una mamá con cinco niños, una persona que estudia, un oficinista, ¿no? Un atleta. Cada uno tiene distintas necesidades fisiológicas para el alimento y después de empezar a dar cuenta en el transcurso de tiempo que en términos de alimentación hay mucho dicho y poco vivido, ¿no? Entonces hay como un mix y muchas personas participan de dietas, ¿no? Y modos como dietas, pero no tienen nada que ver con una forma de vida. Entonces, un poco la propuesta de la charla de hoy tiene que ver con esto de una alimentación vegana para verse radiante, vivir más y mejor. ¿Y de qué se puede tratar todo esto? Porque es como así súper comprometido. Si nosotros tenemos que hablar de veganismo sin banderas, digamos, de la calle, digamos, a vuestra salvedad del veganismo como para empezar a hablar de esto. Lo cierto es que no está bueno caer en ningún rostro, yo tampoco quiero, bueno, ahí va la vegana, ahí va la vegetariana, esas distintas distinciones que solemos hacer no solo en la alimentación, sino en un montón de otras cosas en la vida. Tenemos que empezar a tener un criterio de unión en general con todos y con todos. Y yo, digamos, fracciono para mostrar y para convidar el veganismo en tres pilares que para mí son muy importantes, que empecé después de hacer cursos y de investigar mucho en la alimentación porque a partir de ahí empecé a ver qué era el veganismo, qué era el vegetarianismo, la macrobiótica, bueno, todas las áreas que hablan de alimentación y todas me parecían fantásticas. Entonces, ¿qué hacer, no? Y después logré tener unos maestros increíbles que están estudiando hace muchísimo tiempo, que son médicos, uno es el doctor Gail Cousins, no sé si lo conoce, que propone una alimentación muy saludable y una transición desde la alimentación vegana a la alimentación viva o cruda, no sé si han escuchado hablar de eso. Ahora vamos a hablar, no me compete porque hay ver las charlas que han, digamos, tomado el tema específicamente, pero voy a hacer un pantallazo porque es la forma de evolucionar como uno de los últimos pasos en la alimentación. Y como la alimentación es muy grande, la alimentación no solo es lo que entra por nuestra boca, sino por nuestros ojos, por nuestra nariz, por nuestro órgano mayor que es la piel. Debemos considerar estos tres pilares, como yo los distingo, para poder entender qué es vivir desde el ser vegano. El ser vegano, de alguna manera, habla en un principio de no, no, digamos, desde un lugar ético, vamos a poner, moral, si se quiere, desde un lugar fisiológico, físico y anímico, y desde un lugar espiritual. Un lugar espiritual que no habla de religión alguna, sino de alguna manera un espacio para poder vivenciar y empatizar con el amor, con una corriente energética que tiene que empezar a unirnos a todos, ¿no? Hubo una fecha muy importante hace poquito, que fue el 11 de la noche, que es el 2011, que abre una energía bien interesante en todos, aunque no podamos darnos cuenta, conscientemente, y eso también es alimento. Entonces, físicamente, para comenzar con lo más denso, con la materia, la parte física, nuestro cuerpo no está diseñado para ningún tipo de alimento que tenga que ver con proteína animal. Cada especie tiene sus propias particularidades. Nosotros, como especie humana, tenemos nuestras propias necesidades biológicas y fisiológicas, y tenemos una estructura que funciona con determinada química y también empatiza con determinada ansiedad. Claro, nosotros somos libres, supuestamente, de poder hacer con esto lo que queremos. Pero, desde un lugar de no cuestionamiento, nadie se lo pregunta. Uno, en general, incluso al nombre de... No quiero ser ofensiva ni tampoco, ¿no?, subestimar, digamos, nuestras culturas, porque nos han dado lo mejor de lo mejor, ¿no? Nos han alimentado con alimentos que tenían que ver con productos animales. ¿Quién no ha tomado la leche, la mamadera, no? De alguna manera, y la verdad que hemos crecido y algo ha sucedido con nosotros. Lo que hace es que, como les decía, nuestro diseño biofisiológico no está adaptado a, digamos, a consumir ninguna proteína que no sea la de nuestra propia especie. Si de la primera proteína hablamos, que es la leche materna, nuestra especie tiene su propia leche, ¿no?, estas madres, con pechos y senos adaptados a la perfección divina, como digo yo, para crear esa sustancia tan mágica y que tiene tanto agua como grasa en partes iguales, mezcladas a la perfección, donde sabemos que el agua y la materia grasa o afectosa no se junta. En esta sustancia se junta. Así que, fíjense, si no hay milagro de magia y vida, con todos los componentes necesarios para vivir tres años sin otro alimento. Lo que pasa es que la cultura conspira contra esto, desde un lugar ha ido, digamos, mutando, ¿no? Antiguamente, bueno, no hablas de ella, hablo de tapa, las abuelas, porque ahora las abuelas son muy modernas, o más atrás todavía, ¿no? Daban la leche de sus hijos todo lo que podían, inclusive por ahí venía otro niño, y por ahí paraban para empezar a amamantar el siguiente. Y bueno, lo cierto es que hemos ido supuestamente evolucionando, yo siempre veo que hemos ido a dar unas cosas evolucionando, necesariamente, esto es siempre negado, porque tal vez sea de la única manera que podamos llegar a darnos cuenta de algo, y empezamos a alimentarnos de otra manera, porque había que hacer otras cosas, ¿no? Trabajar, y llegamos a nuestras épocas con mucho apuro, con mucho estrés, donde ya no damos la teta mejor, porque, bueno, ahora es como una nueva tendencia igual, ¿no? Pero lo pongo como en estos términos para poder ver que, realmente, esta instancia de consumo inconsciente, arrasa con todo, y arrasado de un tiempo a esta parte, 100 años vamos a poner a esta parte, ferozmente, y ha tentado contra la familia, contra las madres, contra los niños, contra una identidad, y poder amamantar a un niño es lo más glorioso, además de todo el aporte que esto conlleva. Las otras especies, la vaca, la cabra, las ovejas, todos los que son mamíferos, también hacen lo mismo. Sus recursos internos, biológicos, están realmente adaptados para poder alimentar a ese ternero, a ese animalito en cuestión, cada uno con su especie. Mezclar esto es dañino para el cuerpo. Gracias a Dios, hoy se sale a bajatablas, esto no está, en cuestionamiento, podríamos hablar muchísimo, en algún otro momento los invito a que pueda ser, hoy tenemos que como que resumirles un poco, lo cierto es que todo lo que sea industria láctea es malísima para nuestro cuerpo. La lactosa no es bien ingerida por nosotros, aunque el cuerpo nuestro lo logre hacer, pasa factura a la larga o a la corta. Los índices de vida de los que se han alimentado con leche han sido muy distintos a los que se puede despegar en un cuerpo humano. Cuando antiguamente las antiguas escrituras o libros sagrados se habla de Matusalén o de heredades como de no sé cuántos años, realmente no hablaban de otra cosa que una alimentación consciente, con lo que tenían en ese momento. Después, tras, digamos, una historia de guerras y de no empezar a entender mucho lo que debíamos hacer, ahí empezamos a tener la necesidad y ahí surge el caribarismo y todo lo que implicó usar animales para ser nuestro beneficio. Y también después se fue conflictando con el tiempo con guerras y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera tal vez se puede entender que en esos momentos fue necesario, pero solo en ese momento. Ahora nosotros tenemos otra realidad, tenemos una realidad donde somos benditos por un verjé que nos regala la naturaleza en cada instante. Hoy tenemos posibilidades de lugares con mucho sol, con mucho verde, con grandes investigaciones, con gente que está realmente haciendo grandes esfuerzos por sostener una alimentación sin agrotóxicos, libres de químicos, que uno no se da cuenta, pero realmente daña profundamente las células de nuestro cuerpo. Claro, tal vez no nos demos cuenta en esta existencia, por ahí seguimos de lado o tal vez se nos complica en nuestro lado más vulnerables, no sabemos en qué órgano puede repercutir más. Pero está íntimamente relacionado con todas las enfermeras de esta época. Cada vez tenemos más celiaquías, que eran conciéricas, que generalmente me decía, soy celiático porque mi mamá me tía a mi abuela, ¿no? Soy diabético porque mi mamá me tía a mi abuela. Y hoy sabemos que no estamos libres ninguno de nosotros. A veces formamos, vamos al médico, hacemos un estudio y nos dicen, usted es celiático o usted empezó con una diabetes del tipo tal, ¿no? Y la verdad es que no tenía mucho que ver, parece con, digamos, heredarlo solamente, ¿no? Entonces, esto nos habla de empezar a despertar y tener una conciencia mayor. Y esa responsabilidad es en qué comemos y cómo lo comemos. Y los seres que son males de estos tiempos, de 80 años a esta parte, hemos industrializado todo. Y este es un gran mal que nos atanigen a esta generación, a los de nuestros hijos y nuestros padres, como para ser más contemporáneos, ¿no? Y los seres que están todos industrializados, uno va hoy al supermercado y todo viene conservante, químico, adictivo, excesante, acidulante, colorante y tantos antes, ¿no? Y uno no tiene como esta noción de hacer un consumo responsable, leerla, etiqueta, y si la leo realmente no sabe y realmente entiende que está permitido, ¿no? De alguna manera tenemos, lo loco de esto es que tenemos entidades, grandes entidades comerciales, sociales, industriales, que participan de esto, profesionales, economistas, políticos, que participan de esto. Y hacen un comercio, realmente, porque no es cara a otra cosa. Y si realmente esto fuera pensado con la intención de bienalimentarnos, y bueno, todos seríamos felices. Pero los grandes monopolios, no me quiero meter en política, no, pero digamos, hago como un pantallazo de esto que es hora de desfaltar. Los grandes monopolios, no solo quieren desfaltar sus bolsillos, sino que tienen intereses mercantilistas, puestos en todo lo que es la industrialización y la alimentación como gran industria. Somos un país lácteo de excelencia. Entonces esto es mejor que no se sepa. Es mejor que de esto no se hable. Y si se hable, bueno, somos algunos locos que vamos peleando contra la corriente, que ya ni siquiera nos interesa pelear, porque no creo que se trata de eso tampoco, sino de estos espacios donde podemos estar todos reunidos y empezar a despertar conciencia. Y decir, bueno, atentos, ¿qué estamos consumiendo? ¿Con quiénes estamos colaborando en este consumo? ¿Quiénes están detrás de cada uno de los alimentos que comemos? ¿Hay dolor? ¿Hay alguien que la pasa mal detrás de alguno de estos alimentos? Si esto es así, realmente hay algo para ser importante. Porque nosotros hoy, en el aquí y en ahora, con las realidades que tenemos, nosotros no tenemos necesidades, como podrían haber tenido un agarro o una otra cita que pude haber nombrado, donde uno dice, bueno, realmente debo matar para comer. Y aquí empieza todo este espacio, como digo yo, de pilar ético y moral, de decir, ¿es necesario el sufrimiento, digamos, para poder alimentarnos bien? ¿Es necesario? Entonces, cada uno va a contestar como puede, como quiera o como necesite hacerlo. Pero lo cierto es que no es necesario ya. Que tenemos todo nuestro alcance alrededor, estamos afortunados de estar viviendo en esta época y de tener al alcance tanta información. Hoy uno te crea en internet y tiene claramente, y sabe claramente, qué pasa con los lácteos en el cuerpo, ¿no? Por un lado. ¿Qué pasa con la proteína animal en el cuerpo? Los lácteos, digo, queso, manteca, leche, ¿no? Todo esto, con la extina, las purinas de los animales a nosotros no nos hacen nada bien. Y, por otro lado, todo esto tiene que ver con consumo de carne, cualquiera sea, porque estoy, no cansada, pero digamos, ya muy acostumbrada a escuchar los vegetalianos que me dicen, pero yo como pescado solamente. Bueno, también es un ser sensible, los peces, ¿no? Son animales. Y lo cierto es que también su carne padece sufrimiento para llegar a nuestra mesa. Entonces, aquí se abre todo un tema ético que le voy a plantear apenas, que se los dejo instalados en una semilla para que ustedes lo puedan seguir investigando, charlando, descubriendo, y es, no hay sufrimiento animal, basta de explotar indiscriminadamente a las especies, extinguirlas, someterlas a daño, que después nos comemos, porque esta no es la vaca de la abuela, de aquella época, que tenía nombre, y lo riñábamos, y sacamos la leche, y hacíamos nuestro queso, y la abuela nos daba nuestra leche con la tinta allá, ¿no? Lo dijo. Estas vacas que están siendo muy maltratadas, las tienen en condiciones infra animales, humanas y de todo, las matan de calor, las matan de las esponotras, las híbrotas que son el pasto, donde tienen todos los días el sol, muy pegadas unas entre sí, para que ellas no puedan moverse, porque cuanto menos se muevan, más se conserva su grasa, porque no hacen ningún tipo de ejercicio. Las alimentan, no pasturan como en algún momento se hacía, sino con alimentos balanceados, que tienen un montón de hormonas, químicos, y cosas nocivísimas, si nosotros comiéramos un solo de eso, de ese balanceado, nos iríamos a parar al hospital, y lo cierto es que nosotros lo comemos de alguna manera, porque el metabolismo de ese animal, que necesita comer pasto y come, termina comiendo un alimento balanceado, después pasa a nuestras mesas, a nuestras leches, a nuestros lácteos, ¿sí? Eso con las matas, las matas para sacarle también su leche, se las somete a unas tremendades increíbles, como sacarle sus terneros, las matas han leche a sus terneros hasta los nueve meses, y se las somete a, primero se las fertiliza para que tengan, digamos, que den embarazadas, una vez que estén embarazadas, nacen sus terneros, y se los separa a los dos meses, cuando ya se activaron bien esas cubres, se los separa, pero no se los separa, sino más, se los pone, se los separa a metros, para que tengan la posibilidad de mirarse, y de el ternero llorar, ferozmente, y su madre, padecer, y generar más leche, más leche, más leche, vienen los entubadores, de las grandes marcas, y sacan leche para todos nosotros. Eso por un lado, como lo mínimo, digamos, para tener en cuenta, contra las vacas, contra los pollos, contra los huevos, y su carne también, son metidos a continuamente, a no descanso, a estar permanentemente despiertos, con una vida útil, pequeña, encerrados en lugares, donde tienen dulces prendidas, todo el tiempo, donde comen, indiscriminadamente, más desbalanceados, desde ya, y están tan cerca, que se picotean, se lastiman permanentemente, ahí viene, el productor que pone, el antibiótico, el parasitario, etc, 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 que después pasa, a su carne, y a los anabólicos, que le meten para acordarlo, y todo eso lo comemos, en cada uno de nuestros, buenos pollos, también piedos, y más trazados, ¿no? Yo intento ser bastante cruda, con eso, para que podamos pensar, nada más, y bueno, y así con cada, cada una de las especies, entonces, me parece que nos obliga, a empezar a pensar, que son, seres sensibles, que no merecen, realmente, este castigo, porque seguramente, igual que nosotros, están en esta tierra, para hacer algo, más, que ser más querido en esto, entonces, mi vida, me están cortando, vamos a hacerlo, un poco más redondeadito, para que las sociotas, le puedan hacer preguntas, esto es desde un lugar ético, desde un lugar fisiológico, les decía, que nuestro cuerpo, la proteína animal, queda instalada, durante mínimo, vamos a poner un parado, un bife, vamos a poner un bife, comemos un bife, y este bife, se tarda en digerir, 12 horas, si tenemos una hora de digestión, y esta digestión, se hace un tránsito, de 8 alimento, y en este tránsito, al estar 12 horas, se empieza un proceso, de putrefacción, que nos intoxica, lentamente, alguien puede llegar, a tener un brote, otros puede llegar, a tener un dolor de cabeza, mucha gente, con estreñimiento, bueno, proteína animal, no es día, y herida, en nuestro organismo, y hay miles de razones, que les podría contar, durante varias horas, la dos fisiológico, nos comemos, también el estrés, de la muerte, de ese animal, recuerden, porque eso es también, lo que hace nuestro ánimo, muchas veces, nos sentimos cansados, fatigados, pero no solo, por lo que comemos, nosotros, incorporamos un karma, haciendo esto, y hablo desde un lugar, aunque no entiendan bien, que es la palabra karma, que nos pese simplemente, algo que nos está tan bueno, como un dolor, provocar dolor a otro, no importa desde que lugar, ni a quien, ni a quien, ni a como, ni a que cosa, esto pesa, y colabora con nuestro ánimo, el oscuro, así que, iluminarlo, y purificarlo, se hace desde el alimento, una pesa, a comer de esta manera, y empieza a sutilizar la materia, muchas veces, que está acá, participa de las meditaciones, de que el alimento, también, hace respirar, nosotros, nosotros, queremos, encontrarnos para respirar, estar conscientes, en nuestra respiración, diariamente, pero, uno respira de otra manera, cuando está en paz, y alegre, ¿no? Tiene esta, respiración amplia, de alegría, de, de, de bien hecha, de tranquilidad, lo que se intenta, a través de la alimentación, es conocerse, y empezar, a estar más tranquilos, y yo les puedo asegurar, que en mi experiencia, con la alimentación, me gana, eh, experimentado, mucha paz, mucha tranquilidad, no solo desde un lugar moral, si quisiera, ¿no? que está muy tranquila con esto, sino también desde un lugar físico, agradece, agradece mucho, eh, la normalización del cabos, como digo yo, ¿no? interno, y realmente se sabe, que las principales enfermedades de hoy, tienen que ver con esto, Entonces, eso por lo que después, estas certidas, que para mí es el más importante, es empezar, a sutilizar la materia, como decía yo, con la alimentación más liviana, con esta sutilización de la materia, uno empieza a hacer, cursos de alimentación vegana, se empieza a saber cómo hacerlo, que es muy fácil, que se va a sentir bien, contento, cosas riquísimas, y empieza a evolucionar, hacia el lado de, ni siquiera que va a dañar, tampoco demasiado del alimento, ¿no? Grandes cocciones, tiro así como tiquis, como para que sepan, grandes cocciones, demasiadas mezclas, agrotóxicos, si no comemos orgánicos, y empieza a pasar, que uno empieza a como irse, para el lado de la luz, ¿no? Y que pone más luz, y esta luz tiene que ver con él, para una alimentación, tal vez que no tenga cocción, que es interesante, y que es un paso más, se las dejo como felicita, y que se trata de comer al 100% la vitalidad total, de la alimentación que se hizo, ¿no? Sabemos que todo lo que pasó por fuego, terminó produciendo una toxicidad, que obviamente era hasta 1.500 veces mejor, ¿no? que una proteína animal, desde ya, desde ya, está comprobado. Y por otro lado, como les decía, para entrar en nuestras circulares, nos pueden hacer algunas preguntas, y poder pararnos desde un lugar de empatía, frente a lo más bello que tiene la vida, que es poder reconocernos todos, como la especie humana, estamos muy afeccionados, no nos reconocemos como la especie humana, como así hacen las otras especies. Los patros saben que son gatos, y se juntan, los patros saben que son perros, y participan. Nosotros no terminamos de entender que somos una gran familia humana, y que debemos empezar a mirarnos, a contemplarnos, y a empatizar con el amor como frecuencia y única corriente. Y realmente, esto, lo podemos practicar solo en una conciencia que vamos a llamar hoy vegana, ¿sí? Pero va más allá. Simplemente empezar a mirarnos por dentro y por fuera, y tratar de ser lo más coherente posible, ¿no? Con lo que hacemos, con lo que pensamos, empezar, esta semana que tenemos la propuesta de comida, que es, ¿no? Consumo responsable, empezar a estar responsable, y tener una responsabilidad social, nos hace tener una responsabilidad anímica. Una responsabilidad anímica implica estar bien, no solo para mí, y los míos, sino estar bien para el otro, y con el otro, y quien sea el otro, no importa, es un animal único, un grande, ¿sí? realmente empieza a pasar algo magnífico en el cuerpo, cambia la química del cuerpo, con este tipo de alimentación y de mirada. Entonces, poder vibrar y vivenciar cotidianamente el amor, es como la mejor receta vegana que yo ni les puedo dejar. Así que, nada, quiero agradecerles, y quiero aprovechar esto, yo, la verdad, que se quiere un poquito más larga la charla que vamos a hacer, pero bueno, estuvo buenísima, y me parece súper linda, si ustedes me pueden hacer algunas preguntas, que por ahí, ¿no?, que fueron del interno, o algo que tengan gracia saber, tenemos un tiempo para preguntar esto. En el caso de los garbanzos, por ejemplo, ¿ustedes cómo las cobran? Bueno, es una excelente pregunta, nosotros los garbanzos, en general, si ya tenemos parante hoy, en la investigación, lo máximo, es como a mí, brotando, y, hacemos un trozo, de garbanzos, porque el garbanzo es de cualquier legumbre, las legumbre son bien digeridas, digamos, brotar, activar, que sería como devolviéndoles la vida con el agua, ¿sí?, como para que tengan una idea, y a partir de ahí, brotan, brotan como cualquier brot en el agua, y esto es bárbaro, empezar a comarlos desde ahí, ahí tenemos al 100% la fertilidad de ese grano, si no, lo que podemos hacer es, desde ya, hervirlo, ¿no?, tal vez con alguna alga, algún repollo, algo que no, pero, no, procure mejor digestión, ¿sí?, y la cuestión es la alimentación, lo que a mí respete, lo que he estudiado, habla realmente de empezar a saber de qué manera es mejor para todos, no solo para uno, y realmente cuando uno empieza a descubrir que puede ir comiendo, cada vez más simple, y no por eso menos sabroso, es bárbaro, pero nosotros comemos los gargantos así, al igual que los porotos, en brote, ¿sí?, y si no, bueno, podemos hacer una cocción y hacemos pasta, hacemos hummus, hacemos muchas cosas con gargantos, y claro. ¿Cómo hablaste de la tendencia a comer los alimentos crudos, ¿no? Ahora, es la que, muchas personas, cuando vos decís, bueno, voy a comer el alimento crudo, te van a decir, wow, pero le quitás toda la gracia, porque viste que los platos, hoy en día, con toda la tendencia a gourmet, son platos súper elaborados, muy buena tu pregunta, y está buenísima para que te hagan visto de qué será esto. Bueno, les cuento, en sí, en términos generales, comer crudo tiene una distinción con comer vivo, ¿sí?, comer crudo es saco del árbol, agarro la semilla, ¿no?, y las hago en la preparación. Nosotros, nos volvemos a la alimentación viva que tiene que ver con si esa semilla está dormida, devolverla la vida y la despertamos con agua, ¿sí?, con unos procesos, unas técnicas particulares. Y lo que empieza, ya muy bueno, una semilla dice, como la rechuga, la rama, como no sé qué, estos granos, así también crudos, y esas son las cosas magníficas, las cuales yo, hoy personalmente, les invito a que pasen, sobre todo, nosotros en un que pase, que se llama La Radiancia, que en la reserva han recibido un proyectito, si no, el coronario seguramente o José, que van a entregar, donde ustedes pueden venir a probar, yo lo he dicho especialmente, van a ser invitados de honor para que vengan a probar lo que se puede hacer con alimentación viva, muy volumente, por cierto, y muy rico, y uno no puede creer que eso tenga 100% vida y que no se cocine, y que uno pueda comer una galletita de siderata del sol, por ejemplo, y que tenga el crunchy, que tiene las galletitas, un pancito, y hay cosas increíbles, hacemos unas tortas maravillosas, dulces, todo sin cocción, realmente, sin la toxicidad de la cocción, y lo que hacemos con cocción, lo hacemos con esta idea vegana de usar huevos, leche, todos se preguntarán cómo hacer una torta rica sin huevos, sin leche, sin manteca, buenísimo, los invito nuevamente a que pasen, a denostar, porque va a ser un honor para mí asombrarlos. Qué pregunta, ¿qué pasa con el salto? ¿Por qué el médico se dice un café de queso, un vaso de leche, un tabú, todo el asunto? Genial, tu pregunta, y es una de las preguntas más hechas en este tipo de charlas. Primero, digamos, sin desmerecer a ningún profesional del área de la salud, tenemos que empezar a contactarnos con médicos que al menos de lo mismo. para empezar, digamos, hay muchos profesionales que están entendiendo esto de esta manera, hay muchos profesionales, digamos, profus, crudígoros, como les quieran llamar, están como con este aranía. Y realmente yo he tenido la suerte de estudiar con médicos importantísimos y médicos tradicionales que después hicieron sus variables, digamos, como médicos homeopáticos, no antroposóficos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que con el salto no pasa nada, es más una tendencia y un concepto mercantilista que lo que hace es que nosotros consumamos toda esa cantidad. Vieron que en alguna condición van a matar alguna que sea de algún tema. Sí, hay una de chocos que rompen, no sé, otra que te pone una pesca que tendrías que comerte y todo eso que es imposible para tener así de calcio. Entonces te proponen, ¿no?, una boquecita magnífica. Y lo cierto es que no solo esto es tóxico, quiero decirles, porque las investigaciones más interesantes, que también te puedo contar mucho en alguna otra oportunidad, dicen que esto tiene conservantes químicos, la cierta es que no es natural. O sea, dicen, pero no. Entonces, no pasa nada con el calcio. Cuando uno logra realmente ponerse de acuerdo, que es un poco el mensaje que les dejo para pensar el acuerdo con todo lo que pienso, digo, hago y siento. El acuerdo de incorporar, uno se pone de acuerdo a este hígado, con todo este sistema, ¿no?, gastroenterológico y gastrointestinal que tenemos, empieza a pasar otra cosa y uno no puede creer, por ejemplo, una leche de almendras, lo que aporta contra un vaso de leche de vaca que está lleno de saborina y purina que es para una vaca. ¿Sí? Y que los niños nuestros muy pequeños están padeciendo terriblemente porque volvemos a lo que hablamos antes, no es la vaca de la abuela, es la vaca de hoy con todo esto que les contaba. Entonces, de alguna manera, no tiene punto de comparación, digamos, ¿no? O sea, realmente cuando uno empieza a nutrirse bien y a acordar con la biología del cuerpo, el cuerpo asuma rápidamente, se gratifica y lo muestra. Lo muestra en la radiancia, ¿no? Bueno, así también se llama mi casa, justamente. Pero tiene que ver con esto, con estar radiante, la entrada de ver el veganismo para sentirse radiante, vivir más y mejor. Porque la idea es esa, vivir mejor, ¿no? Y entonces ahora están con todo el ortomolecular y todas estas cosas que la verdad que hablan de empezar por dentro y con una muy buena alimentación y no hay calcio ni esto de qué hacemos en la proteína de la carne que no y los niños y todo, ¿no? Sí. ¿Sobre la vitamina B o B12? Bueno, la vitamina B12 es todo un tema porque lo último que te puedo contar de la vitamina B12 que es súper interesante es que parece ser que si no la podemos sacar de muchos lados parece ser que no se puede conseguir así nomás, ¿no? Están como en duda si es que es necesario o no. Bueno, todavía se sigue diciendo que sí y vamos a respetar ancestralmente esto y hay muchas investigaciones. La redosa en el cuerpo hoy empieza a ser dudosa desde que las investigaciones más avanzadas se cree como muy necesarias sobre todo para el sistema digamos que hicieras nervioso, sistema nervioso central, ¿no? Porque dicen que si faltara esta a nivel cantilado nos volvíamos locos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estaría hasta bueno que decidieran una de esas pero son muchas cosas. Pero, lo cierto es que con una alimentación bien, bien, como le contestaba recién acá a nuestra amiga, se equilibra mucho. La redosa en general le falta a todos, carnívoro, no carnívoro, digo porque este éxito de tener que comer carne es porque la redosa está ahí. Sí. Exactamente. Yo te cuento, la B12 no se consigue de mejor manera y le van a matar los que más saben pero a mí me encanta decirle yo le paso por mi cuerpo y tengo hijas pequeñas y vivimos de esta manera y están bárbaras también y invito a que vengan a conocerlas a la audiencia porque son increíbles los pichoncitos, ¿no? Que uno dice que se veía vegano, vegetariano, uy, con ojerita, flaquito, no, 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 nada que ver. Y la verdad que las niñas se alimentan de productos orgánicos, nosotros tenemos nuestro propio campo con todo lo que es plantación orgánica y no hay mejor B12 que es como la consiguen en realidad los animales y es que ellos comen tierra rara, digamos, no les estoy proponiendo que coma tierra, pero digo, una buena fruta y verdura que se sale de donde viene y que es bien cultivada con esa conciencia, con amor sin agrotóxicos ni nada. Esa pequeña tierra que queda en la manzana, en la rúcula, es la mejor B12. A mí no me falla. Sí. ¿Qué hay respecto de la economía, de los costos de los productos de la alimentación? Bueno, el veganismo propone también de alguna manera un comercio justo y acá en pieza está toda una variable que se la dejo para los chicos de consumo que hay unas charlas ahí, ¿no? de consumo consciente y de consumo responsable que tiene que ver con costos. Hay de todo. Lo cierto es que somos muy pocos y al ser pocos nos tenemos que sostener de alguna manera. Términos caros y baratos dependen socialmente cómo se enfoquen porque para mí algo que puede ser barato económicamente hablando termina por ahí siendo muy caro y viceversa, ¿no? Entonces uno depende cómo quiera hablar del dinero en términos, digamos, de economía. porque si uno empieza a ver se plantea un comercio justo si todos pudiéramos tener idea de lo que estamos haciendo hasta trocaríamos porque no sería ni necesario no estar uno pudiera hacer conciencia de su propia huerta de su propia, ¿no? Y si no, cambiarlo. A ver, es un topic porque estamos cada vez más cerca y lo cierto es que no hay una... Cada vez hay menos brecha económica a ver si te puedo precisar bien la respuesta. ¿Son un poco más caros los productos orgánicos? Sí. ¿Comer de esa manera es más caro? No. Hay que saber hacerlo. Rinde muchísimo más. Nos da muchísima más saciedad. No estamos tan nerviosos. Esta cosa que propone el consumo de hoy en día es que estamos a comer y algo dulce. Ay, necesito picotear la galletita. Este nervio que tenemos cuando uno empieza a alinear desde... Realmente es un día así. Y termina siendo mucho más económico. Hay que poder alinear esto nada más. La verdad que no, que algunos productos son más caros pero porque hay menos y cuesta mucho. O sea, ¿qué pasa? Con un alimento orgánico hay una hecha ranzada en una radianza que se trata de la huerta a tu ser. ¿Cómo llega a la huerta orgánica? Y lo cierto es que la propuesta es, claro, hay muchas más manos trabajando en un campo orgánico que un avión que pasa a pulverizar el agro tóxico y después pasa a otra máquina que recolecta. O sea, hay pilas. Hay ser humano trabajando. Entonces, realmente, sí, hay que pagarle a más personas si quisiéramos verlo desde ese lugar. Debemos sostener también este comando. Entonces, yo siempre digo colaboren con esto, con su mano orgánico, pero más que nada y primero con ustedes, con la generación y porque esto cada vez sea más y que todos podamos realmente consumir esto de forma común y silvestre. Nosotros tenemos en Capital Federal o en Carabellense un espacio donde tenemos todos los días de martes a sábado frutas y verduras todos los días. Entonces, uno puede ir ahí, elegir, llevarse y no hay tanta brecha con los supermercados y las verdaderías como eso. Así que, un poco un hito hay que vestir un poquito más. Se escuchó, ¿no? Interesante lo que es. Estamos teniendo y terminamos como gastando mucho más de todo esto, ¿no? Realmente. Yo les puedo asegurar que nosotros tenemos que tomar conciencia de hacer de nuestro alimento nuestra propia medicina y funciona. 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 Yo de fe no creo recordar tomar mi hija en su vida han tomado un antibiótico y bueno, es para hablar, hay mucho para hablar de eso también. Una, ¿no? que hoy en día se pone, ¿no? Entonces, teníamos cuidados con los abusos y usos masivos. Así como nosotros abusamos de algunos seres sensibles como los animales, tal vez por ignorancia, también abusan de nosotros los grandes imperios, ¿no? Atentos, estemos despiertos. Tratemos de enfocarnos en la cultura de la vida, estamos viviendo en la cultura de la muerte permanentemente donde nos hacen cada vez más dependientes en todo sentido, en pensamiento, escómicamente, en alimento, en ideas, en formas, es realmente temible cómo se intentan realmente manejar con esto. Cuanto más comamos lo mismo, mejor. Cuanto más dependientes deseamos mejor. Cuanto más drogados estemos con, ¿no? Una imprensa, una, ¿cómo se llama? Una industria tan grande como la farmacéutica que domina cuanto más dormidos estemos mejor para todos ellos, ¿no? Al despertar, entonces. ¿Alguna pregunta más? El tema del poli, que es reconvertido, ¿es vegano? Todo lo que es reconvertido ya se llama medio común, ¿no? Hay que poder poner, está muy bueno porque esto es lo que hay que empezar a dar, leer, ¿cuál es la procedencia? ¿De dónde viene? Y lo mejor lo va a dar quién. En realidad, ¿a dónde compramos? En el supermercado no hay nadie que se haga cargo, porque compró, comprar, devolver, si nosotros empezamos en estos lugares pequeños, mercados, espacios donde hay alguien que te pueda contar qué es, de dónde viene, a quién se lo compramos, nosotros realmente tenemos un estudio exhaustivo de a quién le compramos las cosas en la redencia porque queremos aparte de ser más, ser conscientes. Lo reconvertido, al igual que el instantáneo, todo eso es industrializado. El poli debe ser usado con cuidado, es excelente, no es muy vegano, quiero contarte, tendríamos que saber cuál es su procedencia en realidad. Nosotros tenemos un poli orgánico de una persona que ama a sus pequeñas abejas que realmente no hace ninguna, por eso tiene tan poco y por eso no sale tan caro también a nosotros tenerlo y poder compartirlo con ustedes de alguna manera, pero él trabaja sin ningún antibiótico en las células de eso, de las abejas, respeta su trabajo, no las confunde con aromas diferentes, digamos, para que puedan ver pues, ¿sabes? Sí, claro, claro. Así que, bueno, nada, les invito a todos a que pasen por la radiancia que sigan participando de esta semana con el de Consumo Consciente, los necesitamos a todos, necesitamos unirnos en una mirada solidaria, solamente escuchando a nosotros es muy importante. quiero agradecerles mucho. ¡Aplausos! 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 Gracias.